Un saludo para todos. El fin de semana pasado en la pista de Supercross del Salitre se disputaron los últimos puntos para el ranking mundial que determina la clasificación a los Juegos Olímpicos en Tokio, en desarrollo de la Copa Mundo de BMX, apoyado por el Ministerio del Deporte y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de Bogotá, con una muy buena actuación de los deportistas colombianos. En las competencias del sábado, Mariana Pajón ganó la prueba élite y en segundo lugar arribó la colombiana Gabriela Bollé. En la final sub-23 damas, la colombiana María Camila Restrepo ocupó el segundo lugar y Natalia Parra, el tercero, en la prueba ganada por la suiza Tayla Bofor. En la categoría masculina sub-23 el ganador fue el japonés Asuma Nakai, segundo Christian Castro de Ecuador y el tercer lugar para el colombiano Daniel Castro. El domingo, la bicampeona olímpica Mariana Pajón volvió a brillar en la pista de Supercross de Bogotá para alzarse con la victoria. También sumaron para Colombia la plata Carlos Ramírez en élite masculino, detrás del ganador el francés Joris Baudet. En el sub-23 damas, plata para María Camila Restrepo, bronce para No Sofía Calavid y la ganadora fue la suiza Tayla Bofor. Y en el sub-23 masculino, la plata fue para Juan Pablo Chaparro con victoria del japonés Asuma Nakai. Esta situación pues nos favorece mucho al deporte colombiano del BMX, asegurando cupos, nos informa la Comisión Nacional de este deporte. Colombia tiene asegurados tres cupos para la Olimpiada, justamente Mariana Pajón en femenino y los dos cupos masculinos, uno para Carlos Ramírez y el otro que se está definiendo entre Vicente y el deportista Arboleda. De manera que esta situación se definirá en estos días y en otros aquí en el canal de las Carabajas estaremos muy atentos con toda la información del ciclismo. Bendiciones para todos.